¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy FrankVicio92, saludándolos desde Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina, como siempre. Y bueno, antes de empezar el video de hoy, me solidarizo una vez más con el pueblo de México. Otro terremoto, otro desastre natural que afecta gravemente a ese país. Y curiosamente, lamentablemente también, la misma fecha en la que coincidió con ese terremoto ocurrido hace 32 años, que la verdad fue terrible. Mi más grande solidaridad para el pueblo de México, también para Puerto Rico por el paso del huracán y al Centroamérica también. Un abrazo para todos, espero que las cosas mejoren. Ahora sí, vamos al video del día de hoy, que se lo voy a dedicar al gran amigo Ricardo, del canal SirGalat, ya que en su canal, en la mayoría de sus videos, o en los videos que más gustan, es el que hace analizar puntos buenos y puntos malos de cada producto que él hace video, y después da un veredicto final, si vale la pena o no comprar ese producto. El concepto que él tiene en la mayoría de sus videos, esos que tanto gustan en su canal, es el mismo que vamos a aplicar en este video. Y vamos a ver el cortaguñas de Victor y Nox. No me quiero demorar más y vamos con el video. Bueno, empezamos por los puntos buenos. Un punto bueno de este cortaguñas que lo vamos a sacar, aquí lo tenemos, qué precioso que es, la verdad, eh. Un punto bueno es su tamaño compacto y ligero. Sin la argolla, sin incluir la argolla, el cortaguñas mide más o menos, bueno, 59 milímetros. Es casi que parecido al tamaño de las Classics, de las Victor y Nox Classics. De ancho, unos 12 milímetros. Y la profundidad de esta, por su lado más profundo, son unos 6 milímetros y medio aproximadamente. El peso de este cortaguñas, yo la verdad que no lo sé, porque no tengo una balanza, pero calculo que debería estar un poco más de 20 gramos. No pesa mucho. Y la longitud total, con la argolla incluida, más o menos, a ver cuánto es. Ahí que vamos a ubicarlo acá, para trabajar más cómodos. A ver, más o menos serían unos 88 milímetros, más o menos, según lo que indica acá el calibre. 88 milímetros. La verdad que está muy bien. Como dije, tamaño compacto y ligero. Debe pesar más o menos 20 gramos aproximadamente. Otro punto bueno de este cortaguñas es la confiabilidad. Ya que es una herramienta de corte fenomenal. Cumple al pie de la letra su función, que es cortar uñas. Y para eso, abrimos aquí. Así se abre, se levanta la lima para arriba. Y queda esto abierto. Y como conejillo de indias, voy a usar a mi hermana, que la tengo aquí presente. Saluda a mi público. Ella es mi hermana, se llama Natalia. Y vamos a cortar esta uña, que la verdad que está muy larga. A ver, más o menos vamos a cortar de por aquí. Apretamos. Ahí está, ahí se escuchó. Ahí está, de nuevo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Le hacemos un ligero arreglo. Ahí está, digamos. Más o menos, ahí está. Y acá quedó la uña cortada. La verdad que funciona perfecto y casi sin esfuerzo. Sirve también para cortar uñas de los pies. Y normalmente uñas que se vuelven duras con el tiempo. Y la verdad que corta perfecto. Es una herramienta de corte de confianza. Otro punto bueno de este corta uñas es su precio. Averiguándolo bien por internet, calculo que este corta uñas debe costar aproximadamente 10 dólares. La verdad que es un precio muy razonable. La verdad. Otro punto bueno es el fácil acceso a este corta uñas. Yo no sé cómo será en otros países, pero acá en Argentina sí se consigue. Yo he visto en el distribuidor oficial que se consigue. Y en otros países veo que también. Y es una herramienta perfecta. Otro punto bueno de este corta uñas. Bueno, es este, entre comillas, punto bueno. Porque yo la verdad que no sé. Porque no lo he averiguado. Pero es una herramienta, si no, hecho en la fábrica Victorinox. Encargado a una empresa especialista que la verdad que ha hecho un muy buen trabajo de corte. Porque muchas veces vemos productos hechos en China que la verdad da mucho que desear su calidad. Pero este corta uñas, si bien no creo que esté hecho en China, por ya que estuve analizando cada sección de corta uñas, por ningún lado lo dice. Acá dice Stainless Steel Victorinox. Pero no veo prácticamente ningún indicio de que esté hecho en China. Ni de dónde se produce. Pero yo quiero confiar que eso es calidad Victorinox. Y por lo tanto, calidad Victorinox es muy buena calidad asegurada. Y otro punto bueno que tiene este corta uñas es su lima. Que la lima de uñas que lleva es suave. Sirve para alisar los cortes. A ver, permítime hermana mía, una vez más. Aquí está. Vamos a limar un poco los bordes estos que quedaron como filosos. La verdad que lima muy pero muy bien. Tal vez estoy un poco incómodo porque tengo la cámara encima, pero nada de otro mundo. Ahí está, más o menos quedó bien. Ya está más lisito. Es una lima muy pero muy buena. Y otra función también que cumple esta lima es como un extensor. Ya que dado a su tamaño, los que tienen manos grandes quizás no lo pueden agarrar muy cómodos. Una forma cómoda de agarrarla es con el dedo meñique acá arriba y el resto de los dedos aquí abajo. Los tres. Y el pulgar obviamente es el que presiona. Y así más o menos cortaría bien las uñas a alguien. Incluso las propias. Eso por el lado bueno. Ahora vamos por el lado malo. Una de las cosas malas de este corta uñas es precisamente la lima esta que, como pueden observar, no tiene quien lo bloquee. La verdad que a mí no me molesta para nada porque yo lo agarro de esta forma, que va muy bien, pero muchas veces puede que trabajemos un poquito incómodo con la lima esta un poco floja. Pero la verdad que nada de otro mundo. Se agarra perfecto así, un problema que se puede solucionar, sin ningún problema alguno. Otro punto malo que tiene este corta uñas es que de serie nos viene con esta argolla que, en mi opinión, es demasiado grande. Está bien que está considerado para llevarlo en las llaves, eso está más que claro. Pero no es necesario llevar semejante argolla para un corta uñas. Podemos tener estas argollas acá que me regaló el amigo José Luis Sebastián, a quien le envío un gran saludo. Es del canal Yeti EDC. Yo creo que con una de estas argollas es más que suficiente ponérsela al corta uñas, a ver, más o menos. Y así podemos ponerlo y sacarlo dentro de las llaves sin ningún problema, mediante un mosquetón. En un próximo video les mostraré cómo lo llevo yo ahora. La verdad que me hubiera gustado que viniese con una argolla o una anilla como el de las Victorinox, y no esta cosa tan grande. Pero bueno, es lo que hay. Y el otro de los puntos malos, y es para mí el peor de todos los puntos malos, es esto. Considerando que se trata de un corta uñas, yo creo que lo que debería llevar como complemento, aparte de la lima de uñas, es que su punta termine con forma de limpia uñas. Una punta limpia uñas. Y esto es un destornillador plano. Yo no tengo el blister con el que vino el corta uñas, pero yo he visto por internet y en otros canales y en fotos, que viene en un blister que dice las funciones que tiene, y en ella incluye el destornillador plano. Honestamente, yo no sé qué función cumple un destornillador plano en un corta uñas, porque lo que queremos precisamente no es aflojar o desajustar, perdón, no es aflojar ni ajustar tornillos, sino limpiarnos las uñas para sacarnos excedente de mugre y restos de uñas luego del corte. No es muy cómodo de trabajar con esto. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, y al final de cuentas ya hemos visto los puntos buenos y malos que le encontré al corta uñas, y me dirán si, me preguntarán si vale la pena o no comprar este corta uñas. Yo la verdad que digo que sí, sí vale la pena. Vale la pena porque es prácticamente una herramienta de calidad, ya vieron que corta perfecto las uñas, yo ya lo he probado bastante desde que lo tengo, y en cuanto a las desventajas o los puntos malos, son todos solucionables. El tema de la lima, agarrarla de esta forma, que así se trabaja mejor, el dedo meñique empujando para abajo, la argolla esta, si le molesta, la puede retirar y cambiarla por unas anillas de Victorinox, que ya mismo se lo voy a hacer después. Y en cuanto al destornillador este, molesto, yo creo que podría llegar a complementarse mejor, si llevamos una navaja que tenga justamente esto. Esto es lo que yo decía, un limpia uñas, que así es como se trabaja mejor. La mejor opción sería complementar el corta uñas con una Classic, pero la Classic normal, digamos, la que tenía punta limpia uñas en su lima, y no la SD que conocemos actualmente, que tiene la punta de destornillador plano, que es prácticamente lo mismo que antes. Yo creo que complementando el corta uñas con una lima así, se puede trabajar bien. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, en especial espero que te haya gustado a vos, amigo Ricardo, del canal Sir Galat. La verdad que es una pieza recomendable. El amigo José Luis Sebastián, que me la regaló, me lo recomendó también, me dice que es una muy buena pieza. Y bueno, suscríbanse a mi canal si les gustó, a darle me gusta al video si no les gustó, y nuevamente mando un gran abrazo a México, Puerto Rico y a toda Centroamérica por estos momentos difíciles con desastres naturales. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden, soy FrankVicio92 y nos vemos la próxima. Chau chau.